¡Ay, qué bien! ¡Caramba! ¡En fin de semana! ¡Es un sábado en la mañana! Miren, me gusta que estén tan eufóricos y que nos acompañen en este sábado Alfonso Herrera, Poncho Herrera y Paco Rueda. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy contento de estar aquí en tu programa y muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. Gracias. No, y qué bueno que vienen acá en vivo, porque además estamos haciendo un Facebook Live, que lo pueden checar a través de mi página de fans, que es Mariana Brown Oficial, para que se unan a esta conversación que vamos a tener, hablando de este proyecto tan lindo que a mí, en lo personal, me fascina. No he visto en la obra de teatro. Estás más que invitada. Sí, yo sé, mis amigos de Ocesa también ya me invitaron y todo, pero sobre todo la película, me parece una película muy... que fue una película importante en su momento, La Sociedad de los Poetas Muertos, y qué bueno que ahora lo llevan al escenario. Pues hay un gran reto, por un lado, porque existen elementos que están en el consciente y en el inconsciente de muchas personas, y muchas generaciones que quedaron muy marcadas por esa película. Y precisamente por eso nosotros decidimos llevar esta historia a las tablas, al teatro, por el mensaje que es tan poderoso. Y es un mensaje que es vigente, sin importar cuánto tiempo ha pasado, que es el poder de las ideas, el poder de las palabras, esta famosa frase que se llama Carpe Diem, que es aprovechar el día, extraerle el tuétano a todo lo que tienes a tu alrededor, y ser congruente y ser honesto con lo que tú quieres. Sí. Y justo como este crecimiento que tenemos, bueno, yo ya no soy adolescente, pero... Sí, lo eres tú. ¿Cuántos tienes, Paco? 27 años. Ah, no, no, ya no eres. No, bueno, sí, pero sí tienes que ver más chavito. A un personaje de 17 años, y justo este crecimiento de tomar las decisiones de tu vida y ser adulto, y ser responsable de las consecuencias que tienen tus decisiones. Y sobre todo este personaje que eres tú, Poncho Herrera, que es John Keating, que es este profesor de literatura, que lo vimos con Robin Williams, oh, Robin Williams, nuestro Robin Williams que se nos fue este fuerte, ¿no? Pero que es un hombre que inspira a los alumnos a través de la literatura, a través de la poesía, a través de ser libres, de ser pensadores libres. Claro, a través de ser libres de pensadores. Libres de pensadores. Fíjate que la poesía, y lo discutimos mucho en este taller que tuvimos durante tres meses, llegamos a un punto y llegamos a una conclusión en que la poesía es un código, que muy bien descifrado puede ser un arma, puede ser un vehículo o una herramienta para unir a dos personas, o para generar una revolución. Lo que este profesor hace en una escuela católica ultraconservadora en Nueva Inglaterra, en 1959, donde todas las instituciones se manejaban por principios y por reglas muy, muy estrictas, de repente llega este profesor que introduce la poesía y les introduce un poema que es capitán, mi capitán, que lo escribe Walt Whitman, se lo escribe a Abraham Lincoln, que fue una de las personas que lucharon por abolir la esclavitud en Estados Unidos. Y en 1959 estaba ocurriendo un tema racial muy importante en Estados Unidos. Entonces, ahí hay un código que le introduce a estos niños, a estos jóvenes, que si los empieza a sensibilizar, si ellos desmenuzan ese código, automáticamente pueden tener un criterio completamente diferente y su toma de decisiones va a ser muy diferente. Claro, y su conciencia y muchas cosas que te cambian y te transforman, sobre todo en una edad cuando eres joven, cuando eres adolescente, 17 años, como tu caso, Paco. Claro, y justo como que hace que vuele y que empiece a soñar. O sea, específicamente en mi personaje, o personaje de Peter Cameron, y hace una transición muy grande sobre volar y sobreconectarse con cosas que él nunca se había imaginado porque ya tenía una tendencia de vivir lo que tenía que vivir, porque así le tocaba y porque esa es la responsabilidad en ese año. Entonces, creo que las palabras justo lo hacen modificar su vida y volar y soñar. Sí, de acuerdo. Hasta el último tomó una decisión medio drástica. Claro, claro, ajá, pero fíjate, tiene muchísima influencia. Todo lo que él vive para tomar las decisiones que tomas en la vida. A veces hay cosas que no te explicas y que no tienes por qué decides, pero es todo un camino que vas recorriendo, que te va formando y que vas creando un criterio y vas tomando decisiones, a veces buenas, a veces no tan buenas, a veces las peores. Claro, y eso te hace crecer. Que es el famoso prueba y error, ¿no? Sí, pero fíjate, a mí me encanta esta puesta en escena porque además ahora yo soy una fanática apasionada del arte y yo creo que el arte nos puede reconciliar de muchísimas maneras. Sí. En la vida, en el momento en que estamos viviendo políticamente en México. Háblanos de esto. Fíjate que, bueno, primero, estamos muy contentos y muy emocionados por la respuesta del público. Obviamente era un gran reto, como ya lo había dicho, porque hay un referente muy, muy fuerte y muy potente de la película. Y en el momento que piensas la sociedad de los poetas muertos, pues automáticamente hay arquetipos que son muy claros. Y afortunadamente la gente va al teatro y se deja llevar en la ficción y automáticamente esas referencias no es que desaparezcan, simplemente se catalizan. Ajá. Y es algo muy poderoso y eso sirve de gran aliado. Vemos que las familias salen increíblemente conmovidas y eso nos da como más ganas y más ímpetu de seguir adelante. Y esta obra habla de cuál es la vida que realmente quieres tener, qué es lo que quieres en tu de alrededor, cómo quieres vivir tu país, cómo quieres que sea tu sociedad, cómo quieres ser tú. Y creo que lo que va a suceder en unos cuantos meses en este país es algo muy poderoso y muy potente y eso requiere de una tremenda honestidad de cada mexicano y hacernos esa pregunta desde un lugar tremendamente honesto para saber y para entender cuál es la sociedad que queremos, cuál es el país que queremos. Y cuando tomemos una decisión, ¿desde qué lugar la vamos a tomar? ¿Sabes? Porque las decisiones, los impulsos, las emociones, las reacciones siempre vienen de la vísera. Claro. ¿No? Entonces del estómago, de esto que nos llega, que es nuestra primera reacción, la más primitiva. Sinceramente es lo más primitivo que tenemos como seres humanos. Entonces cuando tú dices, a ver, la decisión que yo voy a tomar, la voy a tomar desde la cabeza, desde el corazón, desde la vísera, ¿desde dónde? Estamos en un momento que yo creo que ver la sociedad de los poetas muertos en este momento histórico en el que estamos viviendo en este país es fundamental para saber por dónde nos vamos a ir. Exactamente. Sí. Y justo el mensaje que va hacia los jóvenes, o sea, yo veo, pues, gente de mi edad mucho más chica, ¿no? De 42 años. De 42, de 30 y no. O sea, justo como, por ejemplo, mi hermana que tiene 19 años y mis primas que fueron de 15, 16. El mensaje que les da y el ritual de no tener su celular prendido durante dos horas y escuchar un mensaje tan potente como decir, lo que quieras hacer es lo más importante. Y no importa que seas raro o no, eres tú y eso es lo más importante que hay. Entonces, ese mensaje creo que para, pues, las nuevas generaciones y para gente que está tomando una decisión como primera vez que va a votar, creo que es muy importante decir eso, decir, bueno, yo quiero esto porque creo en esto y voy a seguir esa línea. Sí, estamos platicando aquí el día de hoy a las 11.47 con Alfonso Herrera, Poncho Herrera y Paco Rueda. Están hablando justamente de esta puesta en escena, la sociedad de los poetas muertos que ya se había presentado, ya existía un montaje en Nueva York. Ya existía un montaje y precisamente gracias a ese montaje tuvimos que detener la producción porque esta obra la íbamos a montar hace un año y medio. El escritor Tom Shulman, que también escribió el guión, hizo la adaptación a teatro, vio la adaptación a teatro en Broadway, hubo como ciertas cosas que no le parecieron, puso el freno de mano y nos dijo a la producción mexicana, ¿saben qué? Tenemos que hacer unos ajustes con el libreto. Entonces, todos estos ajustes que se generaron para generar un nuevo libreto, que es el que montamos, fueron cosas que nos vinieron muy a bien. Y la historia quedó muy compacta, es una historia que dura una hora 45 minutos. La película creo que dura un poco más, pero entonces todo se compactó, la información es muy dinámica y realmente estamos muy contentos. Y luego la dirección de Francisco Franco, hombre, por favor, que además también ahí le ha metido mucha producción, Tina Galindo, Morris Gilbert, Claudio Carrera. No, entonces gente, la verdad que le ha... Algo le saben. Algo le saben, ¿verdad? Le han chambeado bien en el teatro de este país. Sí saben hacer bien su chamba. Y bueno, a ver, yo te preguntaría, Poncho Herrera, ¿no crees que no te voy a preguntar a ti también, Paquito? Sí, te voy a preguntar, pero a ver, ¿qué te ha dejado esta puesta en escena que es bien compleja, que son monólogos, que son reflexiones, que son pensamientos, poesía, cambio, nuevas, bueno, generaciones jóvenes? Tú como el maestro, que eres el ejemplo y el que les da toda esta oportunidad, esta materia prima para que crezcan, para que cambien, para que se desarrollen de una manera dentro de tu ideología. ¿Cómo lo has vivido? Lo he vivido de una forma muy jovial. Era increíble llegar al salón de ensayos y no dejarte contagiar por esa energía que todos los jóvenes y los estudiantes o los que están interpretando a los estudiantes te dan. Es una energía que está ahí, que está presente. Y te das cuenta de cómo cuando eres joven o cuando no eres ya tan viejo, te quieres comer el mundo y quieres comerte el mundo y no importa la remuneración económica, no importan tantos factores, pero te quieres comer el mundo y quieres saborear absolutamente todo. Y lo digo desde la parte de Alfonso como alguien que trabaja y en la historia. Y te das cuenta de cómo automáticamente hay algo que pasa que se empieza a apagar y nos empezamos a adulterar. Yo creo que de ahí viene el término adulterar. Sí. Te empiezas a adulterar y empiezas a fijarte en otro tipo de cosas más allá de lo que realmente quieres tú. Y de repente este montaje me hizo dar, me hizo como reconectar con, realmente con qué es lo que yo quiero, qué es, hacia dónde yo quiero ir. Y el querer comerte el mundo no significa que tienes que tener 18 años. Puedes tener 68 años, puedes tener 70 años y puedes seguir teniendo esa hambre de comerte el mundo. Y que además, ¿sabes qué? Yo creo que esto nunca para. Y qué bueno que tengas la edad que tengas, que exista este deseo y esta necesidad, porque aquí estamos hablando de dos generaciones. Digo, no sé cuántos años tienes tú, Pucho. Yo tengo 34 años. Y tú tienes 27, Paquito. Digo, bueno, no tantos. Es que te ves más chamaco. Sí, sí, sí. Pero que es el agua de... No iba a decir. El agua de... De Jamaica. Claro. Pero yo creo que hacer una puesta en escena de este nivel, con este guión, este equipo de trabajo y todo lo que hay atrás, debe de ser de verdad muy enriquecedor como actores. Pues sí, creo que, o sea, el reto... O sea, yo cuando leí el personaje que me tocaba... ¿Cómo es tu personaje? Cuéntanos. Pues sí, justo como que tiene una línea dramática muy clara y después cae de una manera abrupta y regresa a lo que tenía ya construido. Entonces, desde el principio a mí me costó mucho trabajo verlo de lejos. O sea, lo veía muy de lejos y decía, ufa. Y hablaba con Francisco y le decía, es que yo no voy a llegar y no creo que llegue ahí. Y justo la conexión que tuve con los demás fue lo que me dio la ventaja o el que me pasaran el balón. Sí. Como la dinámica del montaje me hizo que me pasaran el balón cuando me lo tenían que pasar, lo dominara y lo regresara. Y entonces eso se volvió como muy bueno. Y entonces me empezaron a caer veintes con los textos. Sí. Ya en ensayos generales. O sea, realmente sabía lo que decía el texto, era muy consciente porque hubo un trabajo de mesa muy claro. Ajá. Pero no me vibraban muchas cosas. Ajá. Y llegaron a vibrarme y a la fecha hay textos donde, o sea, estoy en escena y digo, ¡Wárale! Este texto también significa esto y... Y sigues descubriendo cosas a través del ejercicio. Y eso creo que es un general de la compañía. No, y sobre todo que hacer teatro es, hijo, es lo máximo. Yo en algún momento hice también teatro, monólogos de la vagina. Y desde chica estudié teatro. Y todos los días te enfrentas con algo nuevo. Es una historia nueva. Y con Tari que vivir. Claro, el público es fundamental. Y cada público tiene una historia. Y cada persona que se siente en cada butaque trae una historia diferente y se genera como casi casi una constelación familiar diferente. Ajá. Entonces la magia y la alquimia que se genera cada noche es única, es cígnica. Sí, y luego me encanta porque sé que tomaron como un taller largo, como no sé si un masterclass. Lo tomaron todos, los de la compañía. Eso hay que aplaudirle a Poncho. O sea, en algún punto nosotros tomamos un taller donde hacíamos físicamente mucho trabajo para poder tener el ritmo y la fuerza para el montaje. Y Poncho no lo tenía que tomar y se rifó y se afletó cada clase con nosotros. O sea, sudaba la gota gorda y se veía que no llegaba al piecito derecho. Así, ay, no, no alcanzo. Oye, pero es que, a ver, hay de 19 años a 27. Hay una diferencia. No es lo mismo. Pero se ha aventado a todas las clases, ¿eh? Tenemos que tener. O sea, en algún punto sí llegamos a preguntar, Mauro y yo, así de, oye, Poncho, pero tú no tienes que estar aquí. No, pero aquí estoy. Ya no le... Pero al final todos trabajan por el mismo proyecto y se vuelve una cosa muy orgánica. Claro. No, o sea, te vuelves parte de lo mismo, aunque tú tal vez tengas ya muchos años y mucha carrera más avanzada. Y dices, bueno, pues esto es para los chavos. Pero ¿sabes qué pasa? Que resulta que este profesor también fue alumno en esta academia. Ajá. Entonces, él también tiene que tener como un referente de cómo era su grupo de amigos. Él también tenía... Él regresaba a esta escuela sabiendo que ya había pisado esos salones, que él tuvo esos mismos amigos, que él tuvo esa misma dinámica de juego, de compañerismo con otros alumnos. Entonces, no solamente había que construir al profesor, sino también había que construir al alumno que regresa a esa escuela. Entonces, para mí fue una retroalimentación increíble. ¡Qué belleza! Los felicito muchísimo. Y, bueno, ¿dónde se está presentando? Hay un nuevo teatro. Sí. A ver, cuéntenos de este nuevo teatro. Es el nuevo teatro en Libanés. Está al lado del Centro Libanés, en Barranca del Muerto. Y nos estamos presentando jueves, viernes, sábados y domingos. Jueves, una función a las ocho y media. Viernes, cinco y siete y media. Sábados, seis y ocho y media. Y domingo, cinco y siete y media. Y vale la pena conocer este nuevo teatro, porque yo me acuerdo que cuando fuimos a ver el teatro, yo le decía a Fran, a Francisco Franco, el director, que le mandamos un abrazo y estamos eternamente agradecidos por este maravilloso trabajo que nos dejó hacer. Yo le dije a Fran, oye, Fran, ¿pero por qué es un nuevo teatro en Libanés? Pues es el mismo teatro, ¿no? Claro. Y me dijo, Poncho, vas a ver. Entonces, llegamos al teatro y vimos la reconstrucción que estaban haciendo y es una cosa impresionante. Entonces, no solamente por la obra, hay que ir a conocer este nuevo espacio porque está prácticamente nuevo. Esto tiene, yo siempre lo digo, tiene una construcción no hacia atrás para el público. Si no hay un público, casi en 90 grados. O sea, tú te paras en el escenario y ves un público a 90 grados y eso hace que el público te abrace y que sientas una sensación como de estar muy en presente. Sí, abrieron un segundo piso. Eso era inexistente. Entonces, se reacondicionó y se pusieron como unas 150 butacas en la parte de arriba. Entonces, te da como otra perspectiva de la obra. Pues allí estaremos en el teatro. ¿Es corta temporada? Esperemos que no. Depende del público. Depende de ese del público. Bueno, yo no me puedo ir, Poncho, sin preguntarte. Soy una maniática. No, por favor. Amante de Sense8. Ya viene el cierre de Sense8. Finalmente nos van a dar el gusto. Finalmente. De hacer, digo, que para mí fue muy penoso que se acababa. La verdad es que no continuaran estas temporadas por parte de las hermanas Wachowski, que ha sido fantástica esta serie. ¿Cuándo es? ¿Cómo te sientes de este cierre? De terminar esta faceta de Sense8. Pues fue triste, por un lado, pero fue como muy reconfortante saber que iba a haber un final. Cuando terminó la segunda temporada, Netflix nos dijo, bueno, hasta aquí quedó. Y gracias a los fans que se juntaron y empezaron a hacer como una revolución en redes sociales y empujaron al punto de cerrar la temporada con un capítulo especial de dos horas que ya se estrena el 8 de junio. Exacto. Pero me siento feliz y, por otro lado, triste por decirle adiós a este personaje que le aprendí muchísimo. Y, pues, bueno, yo siento que si vieron Sense8, si son fans de Sense8, van a estar muy felices de este final. Perfecto. Y si no lo han visto, atrévanse a verla porque es de lo mejor que se ha hecho en la televisión. Muchas gracias. De verdad. Poncho Herrera y mi queridísimo Paco Rueda de la sopladora de... ¿Cómo te vi? Yo te vi en... Sopladora de hojas. Sopladora de hojas también. Bueno, luego nos vienen a contar, por favor, sus nuevos proyectos, ¿sí? ¿Les parece? Muchas gracias. Te lo agradecemos mucho. Gracias, de veras, gracias. Nos vamos a ir a una pausa. Esto es En Fin de W Radio. Gracias. 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 Gracias.